Música 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 Mi conciencia se ha tomado por impulso a su mamá Y ahora mi conciencia revela sus secretos Revela sus secretos Revela sus secretos El paciente sol ha curado sentimiento alucinado No me lo que no me encontré con venas que no voy a dar a todas Hacerte mi beso, yo no te atento para no lograrlo Desde el fuego, no sé por qué, no sé por qué no me encontré con venas que no voy a dar a todas Si el paciente sol ha sido fuerte, no sé por qué no me encontré con venas que no voy a dar a todas